En unos 817 millones de lepidas se encuentran las inconsistencias e irregularidades de abril a septiembre en las compras directas hechas por Invesh, según el último informe del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, que dividió la opinión entre los profesionales del derecho. Para uno los argumentos legales e investigaciones son más políticos, que solo buscan el show y no los verdaderos intereses en llegar a la corrupción, porque no dan nombres ni definen a los responsables de estos actos ilícitos. CNA ha hecho su trabajo, ellos no pueden presentar la acción penal, ellos presentan la línea de investigación al Ministerio Público y lógicamente el Ministerio Público juega con los tiempos para presentar o no las acciones penales de aquellos ejes de investigación del CNA. Y el CNA es necesario para el pueblo hondureño y su fortalecimiento y su seguridad técnica es sumamente importante. Entonces, en ese sentido es importante que cuando presentan los informes lo hagan con seriedad y que se aparten aquellos estribismos de discurso que pueden dar lugar a pensar de que hay un poco de política por ahí. De antemano se sabe que los señalamientos del CNA no tienen ninguna incidencia, por más que cuestionen al Ministerio Público o al Poder Judicial, sobre todo en los dos últimos años cuando más han alzado su voz, pero es solo para justificar las ayudas económicas que reciben del exterior. Lo que pasa es que a veces el CNA tiene que justificar lo que son sus fondos, sus fondos extranjeros que vienen a darle vida a este. Sin embargo, lo catalogo como un bluff, porque si tuviera en realidad el peso necesario ya buscaría de manera internacional, ya buscaría en este sentido interponer siquiera ante la OEA los desastres que se están cometiendo acá. Otros son del criterio que las investigaciones de este organismo anticorrupción deben servir de punto de partida para que la Fiscalía actúe de oficio. Transcurren ya ocho meses de la pandemia y es inconcebible que no haya nadie tras las rejas por los robos descarados. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, todos los hondrenos nos estamos haciendo la pregunta, en primer lugar, ¿dónde está el dinero? En segundo lugar, ¿dónde está el Ministerio Público para que actúe a favor de los interés de la sociedad? Esa es la función constitucional que tiene el Ministerio Público y tiene una deuda y una deuda histórica porque estos hechos lamentables lo que han provocado es la muerte de muchos hondureños. Estamos hablando de dos mil quinientos, más de dos mil quinientos hondureños que han muerto producto de la pandemia. Pero como sea, la opinión de los abogados son certeras. Pero la situación de la corrupción no se puede ocultar, con compras sobrevaloradas, equipos obsoletos, desechados, oxidados, mascarillas que nunca llegaron, pruebas rápidas de COVID dañadas, en fin, una cadena interminable de robos. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchili les hemos informado.